Asi es como hacemos para manejar . Es una idea con un progreso, eso es como manejante. A ver voy a salir muchachos, vamos a tirar un par de flash. Con flash, acá no sin flash, así. ¿Qué es la población? ¿Qué es la población? ¿Qué es la población? ¿Esto filma color? ¿Todo bien? Sí, lo puedo hacer por favor. ... ... Hay un líder ahí, por acá alguna para patillar No les falta el coge Con tanta gente y tanta comida Ya pueden haber sacado discos No haber hecho videos No hacen nada Solamente tocan Se borrachan ¿Quién es? La escena es polaco La que mucho poco es polaco ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hi. What's up? What's your name? Tucker. What's the one? Dylan's Rifle. Woo. Here's a video camera. What? Here's a video. Here's a video. Here. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!